Quiere ver como la tierra quiere el agua, quiere ver como en el mar esa mañana, quiere ver que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin ti y tengo frío. Oh, vuelvo a calentar agua, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Soñando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quiere ver, mis pasos van por la vereda, quiere ver, sé que tu casa queda cerca. Quiere ver, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está mi amor. Acompañada.